¡Aplausos! ¡Buena Gael! ¡Al otro lado! ¡Guille! ¡Guille! ¡Bien! ¡Pero vienes al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Eso es! ¡Dali aguanta! ¡Vamos Dali! ¡Vamos Dali! ¡Sigue Gael! ¡Dali! ¡Vamos! ¡Eso es Gael! ¡Vienen al rebote! ¡Paso! ¡Entro Gael! ¡Vamos Gael! ¡Vamos Gael! ¡Vamos Gael! ¡Vamos Gael! ¡Vamos Gael! delicious Amor ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Venga, Alex! me pene aquí está Hugo, Hugo volve, Jaume sigue, apruta, apruta, apruta vamos, eso es, eso es Sevol vamos Pérez vamos Pérez Roger, marca eso es, aclaro vamos vuelve bien, Mar paso el foro de Jo, el foro de Jo, Hugo este no dale, Jaume dale Hugo vamos ojo Joel, va el Joel no me dé la vuelta vamos dale 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 dale